Lo ves así, de ritmo no puedo seguir Ya no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Está más frío, calma y domero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti Ya no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una papa vacía Hace rato tengo sed de ti Ya no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una papa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien, mi amor, un poquito de gozo Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser pobeta para endulzarme el oído Suelta el teléfono, sé tu mano conmigo Sé que es que es bueno, pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti Ya no sé por qué Quedo con ganas de más Queriendo beber de una copa vacía Yo no quiero nada, ahora me miras tan diferente Yo nadando en contra de la corriente Me entiendo en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico, pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía Tus besos son de huesalada Me voy, no me calma nada Yo te espero y me desilusionas Yo sí no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estás más fría en el de enero Yo te espero y me desilusionas Yo te espero y me desilusionas No sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía Hace rato tengo sed de ti y yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía Y yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber de una copa vacía No, no, no